¡Suscríbete al canal! 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 ¿Les quiero contar algo? Me compré, ay, juro que no es un chivo, pero es que es muy bueno. Este que se llama Dog Out, perro afuera, bilingüe, que es para que no, o sea, me cansé de que me cague con diarrea, porque además justo la perra cuando tiene diarrea va y la señorita, ¿dónde caga? ¿Dónde caga la señorita? En mi pieza. Entonces dije, basta, me compré esto que tiene un olor, ah, no, 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 pero tipo, si no te mata el COVID te mata eso, tiene olor como fuerte, como a raid, pero no es raid, obviamente, es algo que está bien. Y lo tiré, ya hace dos días que vengo haciendo eso, y no caga ni mea en esos lugares. Entonces lo tiro en lugares donde posta que no quiero que haga nada, y re sirve, boludo. Chicos, hay un queso vegano que me enseñó a hacerlo de Easy Make Queen, ay no, no, ustedes no saben lo que es, porque es lo más rico del mundo. Son semillas, se ve horrible, pero es muy rico. Son semillas de sésamo peladas, las activan, tipo, las dejan, no sé, como ocho horas en agua, las cuelan, cola, no sé cómo se dice, las ponen con un chorrito de agua, un chorrito de aceite, sal y pimienta. Y no, no, es riquísimo. Yo también le pongo pimentón ahumado. Mamá, 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 es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría con tener diez vidas para verte más. Este momento es el más doloroso, porque me tengo que, tengo que pararme para ir a ducharme, irme a dormir, y cómo la saco de acá, ay no, 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 encima yo me muevo y ella no se mueve, ella se queda, señora, señora, su mamá. Tiene que ir a ducharse, a lavarse la axila. Ay no, 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 no me deja ir. Ay, mi vida. Bueno, con todo el dolor del mundo. Ay, perdón, perdón. Ay, no me hagas esto, no, no. Entienden que no, se inmuta. Se acota más encima. Ay, señor. Ay, no, 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 no. Es la violencia. Necesito pellizcarla toda. Ay, mire lo que me hace.